Bienvenido a esta nueva cápsula de AgroNews de Red Green. En esta oportunidad estamos con Marlene Ayala, docente, investigadora, asesora de la Universidad Católica, agrónoma de la Chile, y doctora de la Universidad de Michigan State, si mal me equivoco, en horticulture. Bienvenida a Marlene. Muchas gracias, Gabriel, tanto tiempo. Aquí estamos bien, bien, gracias. La invitación de hoy es para conversar del futuro de los cerezos. Hablemos de genética, de la estructura, de manejo en general que se proyecta hacia el futuro. Entonces, metiéndonos en el tema, ¿a dónde está apuntando la investigación hoy día del cerezo en Chile? ¿Cuáles son los grandes temas? Yo creo que en Chile ahora estamos tomando como la vanguardia de la investigación, de todo tipo. Ya tenemos genética, se están produciendo nuevas variedades, falta todavía, yo creo que el año 2030. Recién podríamos decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos una variedad segura, testeada, evaluada, con test comerciales, precomerciales. Supongamos en 2030. Tenemos 10 años en que tenemos que seguir produciendo. Ahora, ¿qué problemas hay? Nosotros ya tenemos claro que tenemos unas variedades definidas por tingertos que han funcionado más o menos. Tenemos la combinación más o menos ya reconocida. Sabemos que tenemos que podar, regular carga, algo de nutrición. Las localidades, las zonas, las conocemos mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que tenemos que enfocar y qué nos enfocamos nosotros en este minuto? Es todo lo que tiene que ver con protección ambiental. Uso de cobertores, uso de malla, control de heladas, con cualquiera sea el método, etc. Sí, sí, pero no quiero llegar a ese punto, lo sé, no sé, no quiero llegar a ese punto, no quiero llegar a ese punto. Ese es, para mí, el foco principal, el cambio climático, las zonas que estamos involucrando, cada vez zonas distintas a la producción. Entonces, el control ambiental y todo lo que tiene que ver con protección a la planta del estrés biótico y abiótico es súper importante. Eso es un punto, porque nos estamos saliendo de la zona ideal, de la zona de confort. Lo que estamos haciendo, y siempre digo yo, uno está llevando al cerezo fuera de su zona de confort. Y con las variedades que no necesariamente están adaptadas. Entonces, tenemos que usar tecnología. Control ambiental, ese es uno. Obviamente, mejoramiento genético. El mejoramiento genético, idealmente, debería acelerarse, pero los programas que hay en Chile son con mejoramiento genético tradicional y se demora, porque hay que evaluarlo en distintos sitios, pero está. Y después tiene que ver con mejoramiento de calidad y poscosecha. En calidad, ¿qué es lo que más nosotros hemos estado trabajando? La firmeza. Tenemos un grupo en la universidad donde vemos todo lo que es con calidad. Tenemos alumnos, residentes, vemos la parte calidad social a la poscosecha. Entonces, firmeza es muy importante. ¿Qué hace que un fruto pueda continuar con su firmeza desde cosecha hasta la venta? Te pongo un ejemplo, bajo cobertores plásticos, la firmeza baja. Todos sabemos que baja, sobre todo en la zona de arriba de los árboles, en ciertas variedades se expresa más, en ciertas zonas se expresa más. Bueno, ¿pero por qué baja? Hay respuestas súper simplistas, pero en eso estamos tratando de por qué baja, para que no siga bajando, si es que nos vamos a cobrir la fruta, ya sea con plástico, con mallas, con lo que sea. Y eso nos ha llevado también a trabajar con la nutrición. Y dentro de la nutrición, lo que por lo menos yo enfoco es el nitrógeno y el calcio. Estamos trabajando últimamente en un proyecto Fondesit con calcio, con todo lo que es la dinámica de absorción, distribución y concentraciones de calcio en fruto. Y cómo eso podría estar relacionado con la calidad, con la firmeza, con la tolerancia a la partidura, etc. Y ahí entras en toda la parte fisiológica. La fisiología del árbol es muy importante. Cómo influencia el hecho de un techo en que la fruta de arriba tenga menos calcio, que es lo que nosotros estamos ahí tratando de dilucidar. ¿Y por qué se produce eso? ¿Qué pasa si yo puedo, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo subo a la altura de los invernaderos o de los techos? Si hago un control de temperaturas con agua o con lo que podría servir, digamos. Irse al fruto mismo. Irse al fruto mismo y hilar más fino en la fisiología de ese fruto, en cómo se desarrolla ese fruto dentro del ambiente en que está. Y va a haber, obviamente, una diferencia entre los distintos cultivos. Pero lo importante para nosotros es conocer las causas. Ahora ya estamos metiéndonos al árbol mismo, bajo distintas condiciones. Antes, uno como que veía el macro del huerto. Tal varía, tal, por ti, ¿cierto? Este va a ser el sistema de riego, esto va a ser la nutrición por hectárea, etc. Los sistemas de conducción también, ¿no es cierto? Me tocó trabajar y me toca trabajar el sistema de conducción. Entonces, uno tiene más o menos esa claridad. Ahora, ¿qué pasa ahí, más cerca, en el área chica, dentro del árbol? ¿Cómo llegar a la correlación de lo que pasa en el huerto con la poscosecha? Eso es. Y ese es un trabajo súper integrador y difícil, porque cada huerto es distinto al otro. A veces tú tienes un huerto al lado del otro con la misma variedad, el mismo porte injerto, y algo cambia. Y un productor tuvo un 80% de exportación y el otro tuvo 95%. ¿Cuál es esa diferencia? O un productor tiene un cultivo bajo túnel y el otro lo tiene sin túnel, el mismo cultivo. Y resulta que, claro, bajo túnel la fruta es más grande, pero muchas veces es más blanda, versus afuera, que es más chica, pero más firme. Entonces, es el mismo cultivar en el mismo lugar. Ese tipo de cosas hacen una diferencia al momento de que el productor saca cuentas y decide si va a poner o va a establecer más huertos, de qué variar, bajo techo o no, en qué zona. Entonces, como hay un aumento en las plantaciones, los productores se están poniendo mucho más quisquillosos en elegir la variedad, el vivero, me preguntan mucho por viveros, ¿y cuántas hectáreas va a poner y de qué variar y dónde? Hay zonas que uno era impensable que iban a establecer cerezo, y hay cerezo, y están plantando cerezo, y el productor dice sí, ¿por qué? Y tienen muy buenos cálculos, muy buenos estudios ambientales, de clima, etc. Y están bien aplicados, sobre todo los nuevos. Los nuevos son más aplicados que los tradicionales. ¿Estás haciendo investigación sobre genética de variedades, quizás una variedad chilena? En eso estamos. En este minuto tenemos un proyecto de mejoramiento genético dentro del marco del Consorcio de la Fruta. Y un poco para contextualizar, este proyecto busca encontrar nuevas variedades de cerezos para Chile, con características importantes para nosotros, como tamaño de fruta, firmeza, sabor, fechas de cosecha, tolerancia al cracking, varias cositas que te dan un ideotipo de cereza necesaria para Chile. Más, obviamente, todo lo que tiene que ver con la vida poscosecha, que es muy importante. Llevamos varios años haciendo cruzamientos y selecciones, trabajando con la Asociación de Exportadores, varias empresas, la Universidad Católica, en este consorcio de la fruta, que tiene además otros programas de mejoramiento. Pero en el caso del cerezo, estamos hace rato trabajando, buscando la variedad ideal, que es difícil, pero sí, estamos... Con mejoramiento tradicional estamos trabajando. ¿Cuál es tu variedad regaluna? Ahí la pregunta es como bien... Bien pilla, porque, claro, hay variedades más populares que han funcionado mejor, que no necesariamente son las mejores. Quizás han funcionado porque tienen una muy buena vida con poscosecha, pero cuesta alcanzar calibre. Pero sí me gusta... Me gusta Regina, por ejemplo, creo que es una buena variedad. Lápiz, obviamente, que es como el comodín. Santina, que es la más tempranera, más fiel, por decirlo así, dentro de algunos problemillas que tiene. Entonces yo creo que esas tres son como las que fallan menos y que nos dan una calidad y una vida poscosecha segura. El resto, bueno, Cordia es maravillosa, pero tú sabes que tiene problemas de cracking, cuaja menos, etc. Entonces si empiezas a hilar más fino, hay unas variedades que son también interesantes, Rainier, pero claro, hay tres que yo diría que son las más seguras para establecer un proyecto de plantación. En este momento, ¿ya? Nos falta genética. Entonces, entre lo que tenemos, esas son las que yo diría son las más confiables. La gran inquietud es buscar cómo plantar cerezas más al norte para lograr dimores. ¿Se está viendo algo en el tema genético o alguna otra técnica como para lograr esto? El ideal es siempre tener la genética que necesitamos para un cierto localidad, ya sea porque tiene un cierto requisito de hora frío, un cierto requisito de calor, porque en algunos casos tolera o no tolera lluvias, por la fecha de cosecha, ¿cierto? El primer paso que tenemos que tener es la variedad adecuada para ese lugar. Y primero elegir el sitio. O sea, la elección del sitio es súper importante. Si yo elige un sitio donde, francamente, no puedo establecer cerezas porque no tengo lo suficiente hora frío para una cierta variedad, yo tengo que hacer esa media culpa si establecí el huerto ahí. Si no cuento con la genética, tú tendrías que enfocarte en tecnologías o en otro tipo de manejo. Y en este caso, el manejo agronómico y el uso de tecnologías, como por ejemplo, el uso de cortores, el uso de mallas, el uso de marcha en el suelo. Ese tipo de tecnología te podría ayudar a producir en la zona norte de Chile, ¿no es cierto? Lo que nosotros buscamos es obtener fruta temprana, lo más temprana posible, hacia octubre, para desfasarnos de todo el volumen que viene después. Sin embargo, en la zona norte tenemos baja acumulación de frío y la mayoría de las variedades que nosotros tenemos requieren bastante frío. Santina requiere frío, a pesar de ser temprana. Entonces, ese tipo de desafíos nos están un poco limitando el área. En cuanto a adelantos, claro, uno puede utilizar tecnologías, nosotros hemos estado estudiando los techos, los cobertores en general, y te adelantan en ciertas variedades. Pero también te tienes que enfrentar al exceso de calor que podrías tener en el norte de Chile. O sea, no llegar y usar un cobertor o un techo, porque claramente la fruta se podría sufrir golpes de calor, los mismos árboles, y durante la temporada, no solamente la fruta. Entonces, ¿qué tecnología estamos usando? Ahí falta por trabajar. Mientras no tengamos la genética, pienso yo que todo lo que es control del ambiente es fundamental. Control del ambiente mucho más artificial, por decirlo así, ¿no? Hay otros problemas como la aparición de frutos dobles en el verano, con el exceso de calor. Eso se vio esta temporada mucho, ¿cierto? Bastantes problemas en cierre sutura y frutos dobles, quizás no tan dobles, pero con algún tipo de problema. Y eso es porque, claro, hay aumento de temperatura en el verano que afecta la diferenciación floral y, por lo tanto, el fruto sale deforme y no se puede exportar. Entonces, hacia el norte de Chile y en zonas que antes no eran así, pero que son mucho más calurosas en verano y tienen estrés radiativo, se está viendo bastante ese problema y en algunas variedades muy específicas. En Bing se notó mucho, pero en general este año fue bien transversal. Hubo varios cultivares que tuvieron frutos dobles y eso se acentúa de sur a norte. Ahí también hay un tema muy importante para las nuevas variedades, para seleccionar esas nuevas variedades que tengan mayor tolerancia a la aparición de frutos dobles. Y el tema de producción, la nueva genética, ¿a cuánto estamos apuntando? ¿A qué volumen, cuántos kilos por hectárea? La idea es obtener rendimiento con calidad, ¿no es cierto? Esa es como la regla fundamental en la agronomía. Hay que tener un buen rendimiento, ¿cierto? Tú que trabajas en esa parte más económica, un buen rendimiento con excelente calidad. Entonces, la cereza, eso es inversamente proporcional. A mayor rendimiento, generalmente, baja la calidad. Y eso va a variar dependiendo el productor también de la zona, del porte injerto que usa, del manejo. O sea, ahí también hay un tema de manejo, de raleo, de poda, de horas fríos en el lugar de días grado, etcétera. Si usaste o no usaste techo, si hubo un helado o no. Eso son muchos factores. Pero en rendimiento nosotros, como regla o como valor en la mente, siempre uno tiene entre las 12 y las 15 toneladas por hectárea. Sin embargo, cuando vas a terreno y te enfrentas a los huertos, ves que hay huertos con mayor rendimiento, con muy buena calidad. Quizás porque la poda fue en una época adecuada, la regulación de carga fue adecuada, el porte injerto es capaz. El porte injerto enano no necesariamente es tan capaz como un porte injerto más vigoroso. Muchas veces tú puedes tener sobre esos rendimientos buenas calidades. Lo que puede pasar es que generalmente en pos cosecha la fruta decaiga o tenga menor potencial de almacenaje si tienes un alto rendimiento. Ya sea porque quizás usaste exceso regulador de crecimiento o tuviste alguna deficiencia mineral como el calcio, etcétera. Tú tienes no solo que pensar en cuánto rendimiento tuviste cosecha, sino que también tuviste un rendimiento en pos cosecha. Que muchas veces ese rendimiento en pos cosecha sería interesante hacer eso. O sea, si yo obtengo 15 toneladas, ¿cuánto es mi rendimiento pos cosecha cuando llegaron de los chinos? ¿Cuánto de esas 15 toneladas realmente se facturaron a tal y tal precio? Entonces, claro, aquí hay que separar claramente entre la calidad cosecha, que puede ser espectacular, una variedad maravillosa, y realmente cuánto fue el rendimiento en pos cosecha y cómo se pagó esa fruta. También hoy día se está creciendo hacia el sur con el tema de la cereza. ¿Cuáles son las variedades, quizás o los recuerdos que deberían tener hacia el sur? Ya, pues hacia el sur es un cuento distinto que hacia el norte. Yo cuando estoy hablando de norte estoy hablando, ¿cierto?, de sexta región, región de O'Higgins, hasta quizás Ovalle, ¿cierto?, cuando uno se hace esa imagen. Hacia el sur yo pienso, está la séptima región, que es una zona tradicional, y de ahí hacia el sur hasta hay sabido proyectos en Chiloé, en Coyhaique, ¿cierto?, ese sur, Chile Chico, todo ese es el sur, o sea, el sur es grande. Ahí también hay zonas y zonas. Las variedades que más han funcionado o que se plantan dentro de los proyectos es Lápiz, Regina, Cordia, Sweethead, que ya está quedando atrás, ¿cierto? Y de esos, las que predominan en los proyectos nuevos nuevos son Lápiz y Regina. Lápiz porque hace volumen, no necesariamente es una variedad de gran calibre, tiene problemas de repente. Y Regina porque es tolerante a la lluvia, se parte menos. Pero en la zona sur lo que sí es como muy importante considerar dentro del proyecto es el techado. El techado, el tratar de proteger al cultivo de heladas y de lluvias, de lluvias principalmente. Claramente hay dos paquetes tecnológicos distintos entre la zona norte y la zona sur, y ahí vas segregando o dividiendo las distintas micro zonas de acuerdo a sus necesidades, porque hay zonas en el sur que son ultra calurosas. Entonces, un techo, un cobertor puede resultar dañino, pero también llueve durante floración y cuajan y desarrollo de frutos. Entonces, ahí es donde ese paquete tecnológico tiene que irse adaptando. Estructura del árbol, que yo sé que también es un tema que te gusta mucho. ¿Hay alguna novedad? ¿Hay alguna tendencia nueva? Bueno, en estructura, nosotros hemos estado evaluando sistemas de conducción extranjeros, ¿cierto? El UFO, el KGB, los V-trelis, etc. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. El eje central sigue siendo el más utilizado. Aunque es complejo y requiere bastante manobra su formación, sigue siendo el más utilizado. Porque a mi juicio aguanta más errores. En un UFO, un error te puede pasar la cuenta. En un KGB te puede pasar la cuenta. En un V-trelis te puede pasar la cuenta. Sin embargo, los que están avanzando mucho son los sistemas en V. Los V-trelis, con ramas horizontales, con o sin estructura, han aumentado muchísimo. Son precoces, te permiten cosechar rápido, porque tienen la fruta más cercana y no son difíciles de manejar. La poda es más rápida y más fácil de entender. Pero eso va a depender de la zona, porque no necesariamente funcionan igual en toda la zona y depende mucho de la variedad y el porte injerto. Pero los sistemas en V y el eje son los que predominan. Claramente, el UFO, el KGB, se siguen implementando, pero a menores tasas. Si tú vas mirando los campos chilenos, hay mucha gente que está interesada en KGB porque es peatonal, pero tienes que saber dónde establecerlo, con qué variedad y el porte injerto. Y ser súper cuidadoso al momento de elegir la densidad, porque no siempre tienes todas las ramas que necesitas. A veces no. Depende de la zona. Pero si tú me dices ahora, eje y V-trelis. Esos son los principales. ¿Y en cuanto a la regulación de la carga? Ahí también hay un tema que está en debe, que paró. Nosotros estuvimos trabajando en regulación de carga. Ahora hay poca gente trabajando en regulación de carga porque estos son modas. Y de repente se da la receta y la gente sigue haciendo. Ya, deja dos o tres frutos por dardo y ya. Pero sí hay un tema de regulación de carga, sobre todo en los UFO, en los KGB, donde tienes que entrar a regular la carga en el dardo. Acuérdate que ahí no tienes brotes laterales. Por lo tanto, como son precoces y altamente productivos, en su mayoría, tú puedes ver desastres si es que no raleas a nivel de dardo. Porque la relación hoja-fruto cae, porque no hay brotes. Entonces, cargan mucho, muchas veces, ¿cierto? En zonas con buen frío, con buena acumulación de temperatura en la primavera, cargan mucho, pero después el productor se tienta y no ralea. Entonces, ahí lo mismo en el V-trelis. En el V-trelis también, como son ramas horizontales, tienes que hacer un raleo a nivel de dardo, si lo estimas necesario. Entonces, sistemas, al igual que el eje central, requieren regulación de carga. Son más intensos en poda, pero muchas veces tú ves dardos súper cargados que no los han tocado y se producen caídas en la calidad. Quiero meterme en la post cosecha del árbol. Ya. El cerezo, en muchos casos, en dos meses tiene la fruta ya lista, ¿no es cierto? De flor a cosecha, dos meses. Entonces, ¿cuál es el periodo de post cosecha? Yo creo que es fundamental. ¿Qué se está haciendo ahí? ¿Qué nuevas tendencias o cuáles son los nuevos tips para ese periodo? Ya. Bueno, el cerezo, siempre digo en las clases, es un frutal de hoja caduca, ¿cierto? Que tiene un siglo muy corto, corre, se pega un pico y después queda cansadísimo. Enero, febrero, marzo, son momentos de post cosecha para el árbol en que hay que ayudarlo, porque si obtuviste un alto rendimiento en una zona fuera de la zona de confort, etcétera, y que viene un verano largo y probablemente seco y caluroso, con alta radiación solar, etcétera, el árbol no lo puedes descuidar, al contrario, porque está acumulando su reserva, porque está en periodo de diferenciación floral, porque está haciendo fotosíntesis, porque su raíz se activa y absorbe nutrientes del suelo. O sea, está ahí engordando el árbol con sus yemas en plena diferenciación floral. Y eso nos va a determinar el rendimiento y calidad de la primavera que viene. O sea, el ovario, ¿cierto? Esto es un fruto verdadero. El ovario tiene que ser de excelente calidad junto con su óvulo. Eso está clarísimo. Y en este momento donde tú puedes tener frutos dobles, donde pueden aparecer deficiencias dentro de esa flor tan pequeñita que se está formando. Todos los primordios florales, etcétera, se están formando las flores, los dardos. Entonces, claro, ahí tú tienes que tener cuidado con el riego, que es el tema que te gusta ti. Con las temperaturas muy altas en el campo, ahí donde viene el enfriamiento por agua, por ejemplo. El uso de mallas, el uso de protectores solares, con estrés esbióticos a las hojas, presencia de arañitas, ¿no es cierto? Cualquier tipo de masticador. Que la hoja dure más tiempo. O sea, si yo tengo una hoja que se cae en enero, en lugar de marzo hace una diferencia tremenda. Porque esa hoja, si yo la mantengo activa, joven, feliz, la fotosíntesis va a durar hasta marzo. Y eso me va a generar más reserva. Pero ahí es donde viene el otro problema, que ya marzo, abril, comienza el otoño, en teoría, ¿cierto? En teoría, porque cada vez el otoño es más tardío. No sé si el verano es más largo, el otoño se demora más, pero la cuestión es que llegas con hoja hasta mayo. Y ahí tienes que fomentar la caída de hoja. Porque el árbol tiene que ir a dormir. Y ese entran en sueños, como cuando uno come en la noche, que me pasa a mí, que como hasta tarde, ¿no es cierto? Y después no puedes dormir, eso le pasa al árbol. La idea es irle también. Le das, pero al final le tienes que quitar agua, nutrientes, etcétera. Esa entrada entre paradormancia y endodormancia es clave. Es clave. Y no la manejamos. Yo he presentado proyectos en ese sentido y no me han pescado. Pero ahí sí que hay un tema súper importante, pero estamos en un clima mediterráneo con temperaturas altas en verano. El día se acorta, ¿no es cierto? El día se va cortando y eso no lo influimos. Pero sí la evolución de las temperaturas y de la humedad relativa, eso cambia. O sea, ahí hay un nicho súper importante de abordar. Y después ya, bueno, viene la adormancia, es cómo maneja el árbol con algunas cositas en ese periodo. ¿Qué otra cosa? En ese periodo, bueno, el ejemplo Perú. Perú no entra en endodormancia. Cuando uno ya ve en Perú cómo funcionan los árboles, y ahí comienzas a entender también el proceso acá. En Perú es muy difícil, no cae la hoja en cereza. ¿Se ha llegado el cereza a Perú? ¿Están poniendo? Sí. Hay ensayos, hay empresas que tienen plantaciones no comerciales, ya son plantaciones pruebas, donde están tratando de producir cereza en zonas sin frío, con una radiación solar inmensa, suelos arenosos. Claro, el desafío que ellos tienen es botar la hoja, dejar que el árbol, a ver, promover que el árbol deje de crecer, porque crece, 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 crece. Los veranos se han ido alargando, ¿no es cierto? Y la acumulación de horas fríos se ha ido reduciendo. ¿Qué posibilidad hay de hacer las presiones de agua para reducir la temperatura y suplir un poco o hacer horas de frío? Nosotros tenemos poco frío en ciertas zonas, ¿cierto? Y en zonas que tenían frío ha disminuido. Ese es un tema y para mí es una limitación clara del sistema productivo chileno. Tenemos que usar oxianamia hidrogenada o algún rompeor del receso. Para mí ese es un talón de Aquiles que tenemos. Mientras no tengamos variedades, eso es un talón de Aquiles. Porque la oxianamia hidrogenada ya no se usa en ciertas zonas, no se usa en Europa. Entonces, en algún minuto nos podrían decir, ¿sabe qué? No vamos a permitir más el uso oxianamia porque es peligrosa para la salud. ¿Por qué? Porque sí, no vamos a usarlo. Entonces, en ese minuto, zonas que no tienen frío o no tienen suficiente frío van a tener que buscar otra alternativa. Alternativas hay en el mercado de otros productos, pero no siempre son 100% eficientes. Nosotros lo evaluamos años atrás. Está. Lo otro ya es recurrir a otras tecnologías que pueden ser mallas, que ahí hay de todo. Tú ves productores que han hecho algunos ensayitos propios y cada uno tiene sus resultados. El uso de agua, eso ya lo vamos a ver contigo. Nosotros estamos trabajando en un nuevo cobertor y ahí sí vamos a incorporar todo lo que es enfriamiento por agua, por cotitas pequeñitas y por cosecha. Hay que ver cómo funciona, cómo responde el árbol, si hay presión de patógenos, de enfermedades en general, si hay exceso de humedad dentro del huerto. Un sistema abierto no lo hemos probado, pero lo vamos a tratar de probar un sistema cerrado. Y ahí hay todo un manejo que hay que implementar. En Estados Unidos se ha utilizado, pero no para enfriar, sino para nutrir, que puede tener un doble propósito también. Bajo cobertores. Así que ahí estamos trabajando. Yo creo que este año y el otro vamos a estar en eso. Y te puede prevenir la presencia de frutos dobles, además de cuidar el follaje, etcétera. Eso hay que evaluar. Y aumentar la reserva. Obvio. Ya bajando la temperatura de la hoja, ¿cierto? Bajo 30 grados, tú ya tienes una mejor actividad fotosintética e intercambio vacioso. Y eso es fundamental. Cierra estoma en negativo, entonces tienes que tratar de mantener los estomas abiertos el mayor tiempo posible, sin perder tanta agua. Entonces es como la idea de evitar la baja diurna de la fotosíntesis. ¿Qué nos pasa? La baja diurna de la fotosíntesis en el cosecho. Hay un tema que a mí siempre me ha vuelto, es cómo tener cultivos asociados al cerezo. ¿Por qué? Porque el cerezo se demora tres, cuatro años en empezar a ser ya más productivo, ¿no es cierto? Y a tener producción más o menos comercial. Entonces si uno tuviera un tipo asociado en la entre hilera, que puedes empezar a cosechar y generar ingresos a los seis meses, la evaluación del proyecto es otra, la rotación del capital y todo el escenario. ¿Han visto algo en ese aspecto? ¿Algún cultivo asociado que se pueda desarrollar? ¿Está pensando en cultivo anual? Cultivo, claro, algo que te dure los primeros tres años. Después ya tienes que quizás enfocar en el cultivo. Puede ser una alfalfa, tal vez algo que puedas convertir en kilos de carne o en kilos de miel, no sé. Hay varias alternativas. Mira, bueno, ahí también puede ver todo, tiene que ver también con todo lo que es biodiversidad, como corredores biológicos, no sé. Se puede meter ahí también otros cultivos. Pero en el caso de cultivos en el predio que sean producidos al mismo tiempo, he visto poco. Sí está la intención, sobre todo en pequeños productores. Plantar los arbolitos y establecer algún cultivo entremedio. Eso lo hacen pequeños productores. Los grandes en general preparan el suelo súper bien, instalan el sistema de riesgo, plantan y el huerto sopla. Los más pro pueden tener algún cultivo entre hileras que aumente la biodiversidad o que sea vía bonito el huerto también. Existe eso. Pero claro, si tú puedes establecer una especie entre hileras, por ejemplo el trébol, que te ayude a aumentar el contenido de nitrógeno en el suelo, que no te compita con el cultivo, con el cerezo, yo creo que eso es súper bienvenido. Pero hay un tema con la helada. Acuérdate que el suelo tiene que estar en zonas de helada. No puedes tener cultivos sobre el suelo porque aumenta la incidencia de helada. O con hospederos que no quieres que estén. ¿No es cierto? La drosófila en el sur, por ejemplo. Entonces ahí hay que tener tu cuidado. Sí he visto en otros países el uso de cultivos que te puedan aumentar, mejorar la estructura del suelo o incluso que te den sombra. Ya, pero no te voy a decir nada más porque si no hay la idea, no me van a probar la idea que tengo. Pero sí he visto que tú podrías poner cultivos también como protección. Así como una barrera contra el viento, el chilechigo que tiene, ¿cierto? Que tengan otra finalidad, no solo económica, sino que también te ayuden en otras cosas. Ha entrado el río por goteo subterráneo. En el fondo se entierran las líneas de goteo para alfalfa, para maíz, para varios cultivos. Entonces es súper interesante el desarrollo de esto. Las labores son tan mecánicas y puede lograr una buena asociación, integración, sinergia entre los cultivos asociados. Ahí se podría aclarar. Yo creo que sería súper bueno, sobre todo para zonas más marginales, que no tienen suelos buenos, pequeños productores, donde pueden tener una unidad de menor tamaño, pero altamente eficiente. Ya dos, tres hectáreas de menor tamaño, altamente eficiente, donde puedan obtener dos tipos de producción. Ahí hay, claro, ahí hay que innovar. Eso, rápido. En el fondo, un pequeño productor hace la inversión fuerte y viene todo este proceso fuerte. Bueno, ahí es donde hay que llegar a FIA, a INDAP, a generar este tipo de alternativa. Porque, claro, esperar a un productor pequeño, tres años, en quien ten productor su huerto y movilizar esa superficie, no es menor, pero para un productor grande no necesariamente es tan así, porque siempre tiene cultivo alternativo. Por ejemplo, ahora te pongo el ejemplo hacia Quillota. Hay otro tipo de cultivo que ayudan a que durante esa espera el productor grande o mediano aguante. Hay persistentes que están ahí en producción. Entonces, el productor aguanta más si va a poner un cerezo y aguanta el riesgo también. Porque aquí hay una cosa de riesgo. ¿De qué vivo en esos tres años? Cuatro años, porque en general son cuatro o cinco años, siendo bien claro. ¿De qué vivo en esos años si movilicé mi superficie y tomé el riesgo? Porque más encima, los proyectos nuevos no necesariamente son todos de replantación. Tomé un riesgo de plantar donde no había y donde no sé si me va a ir bien. Entonces, ese riesgo del pequeño productor no es menor porque la inversión, tú sabes mejor que nadie, es súper alta en ser eso. Es muy alta. La superficie destinada a un cultivo asociado podría ser un 80% de la superficie total del huerto. Entonces, no es menor. Estamos hablando en 10 hectáreas, podrías tener 8 de caja, trébol, alfalfa o lo que sea. Claro, claro. Entonces, es interesante. No es menor para los primeros años. Claro. Para el caja, para todo. Es otro negocio. Podríamos hablar eternamente. Oye, sí. Yo me vuelvo y seguro que es horroroso. Pero ya de aquí de esta conversa, yo creo que tenemos que conversarnos los dos. Ese proyecto de cultivo asociado es muy importante. Es muy importante. Oye, ¿hay algo que no te haya preguntado que quieras agregar? Mira, la verdad yo creo que hemos tocado casi todos los temas. Yo creo que básicamente yo resumo como la fotografía Chile. Estamos sacando, hacer eso a la zona de confort. Estamos incorporando nuevos lugares. No tenemos la genética adecuada todavía. Los portingertos no lo hemos tocado. Los portingertos también. Tenemos pocas alternativas. Súper pocas alternativas. Estamos en deuda en evaluar portingertos, pero bien evaluados en distintas zonas. Porque claro, la variedad tenemos ya cinco. Y portingertos. Y las replantaciones. Dime, ¿tú qué vas a poner si pusiste, no sé, colte en un lugar? Que es como el caballito batalla, ¿cierto? ¿Con qué reemplazas? Colte. Si el suelo quedó lleno de agrobacterios, por ejemplo. Ese es un tema tremendo que nadie lo ha tocado. La replantación, ¿qué portingertos tengo? A mí me han preguntado muchas veces, hagamos un proyecto de portingertos, hagamos un proyecto de portingertos, pero son proyectos de largo aliento. Es como evaluar variar. Entonces, si se genera la instancia de evaluar portingertos, tienen que ser líneas largas, así como un proyecto de mejoramiento. Porque imagínate tú en la etapa que yo voy a entrar en el programa de mejoramiento genético, que ya tenemos selecciones, ¿ya? Las injertamos. Pero yo tengo que decidir en qué portingerto. En qué portingerto esa variedad va a tener mejor comportamiento. En colte, en un gisela, en un maxima, en un maxima 60 y parecontact. Y quizás voy a estar perdiendo tanto alternativas de portingerto como variedades, desechándolas a priori. Entonces, portingerto estamos ahí, vamos a empezar a cojear. Para mí, todo lo que son los peores del receso, por no tener variedades, y portingerto, lo están pasando colados. Y bueno, y ahí viene todo el análisis ambiental. Pero esas dos cosas están coladas porque no han habido proyectos potentes en esa línea. Interesante, como siempre, cómo es el cultivo, Marlene Ayala. Igualmente, Gabriel. ¿Cómo se contactan los agricultores, las empresas, los profesionales, para hablar de docencia, investigación o asesoría en general contigo? Me pueden encontrar en la Universidad Católica, en el Campus San Joaquín, en la Facultad de Agronomía. Actualmente, debido a la pandemia, es más difícil estar ahí, ¿cierto? Entonces, a mi correo, que me halla la zeta arroba uc.cl. Ahí podemos ver temas de investigación y desarrollo, asesoría si lo requieren, o cualquier problema o tema que quieran resolver. Proyectos de plantación, zonas, etcétera. La variedad, por tingeto, lo que necesiten. Yo tengo un equipo bastante comprometido y estamos abiertos a generar instancias que puedan ayudarlos. Excelente. Te agradezco mucho tu tiempo. Muy interesante la conversación. Estaremos viendo en una próxima cápsula. Muchas gracias, Gabriel. Chao, chao. Chao, chao. Chao.